Empezaba el año pasado, 4 de mayo, todavía no había asumido Santiago Peña. 4 de mayo de 2023 estaban todos en el quincho. Todavía era el quincho, estaban todos, incluyendo el presidente electo ya para ese momento. Este era el comando en el quincho, 4 de mayo del año pasado. Vamos a la siguiente. En junio volvieron a reunirse en el quincho. En junio, 19 de junio del 2023, comando Norcolorado, presidente electo, estaban todavía en el quincho. Vamos al 16 de noviembre del 2023, primera reunión ya en Burudizarroa. 16 de noviembre del 2023. Vamos a la siguiente. 9 de enero del 2024, Burudizarroa. Ahí ustedes ya pueden ver la bandera del partido Colorado plantada. Y pueden ver los bocaditos. Y ustedes me pueden decir, no, pero Santiago Peña no usó la plata del Estado paraguayo para pagar los bocaditos. Porque Cartes pues tiene mucha plata, entonces seguro él compró el mensaje, señoras y señores. Esta es reunión del comando Colorado el 9 de enero. Vamos a febrero. Esta es la reunión del 5 de febrero. Nuevamente en Burudizarroa. Con el abogado de Cartes, ahí esto fue antes de que estalle todo el escándalo, 5 de febrero. Muro Villarroa nuevamente, con la bandera del partido Colorado. Y vamos al primero de abril, que fue la última. Otra vez el comando Colorado, primero de abril. Brillante trabajo, Magda. Solamente, Edgardo, tengo un par de preguntas, pero quiero decir algo. El presidente, de hecho, de la República del Paraguay, sesiona en Burudizarroa. Y uno puede tomar un montón, puede deducir un montón de cosas. Para mí, la principal es Horacio Cartes, el presidente Horacio Cartes, sesiona en Burudizarroa para que a Santiago Peña no se le olvide quién es el que manda. Y que en esa casa donde él vive en forma prestada, no manda él. Este es el propio, cuando los perros se tientan uno a otro, este es el propio, Santiago Peña no manda ni en su casa. Este es el propio. Porque cada mes se van a recordarle que él no manda ahí. Yo quiero que alguien me cuente si ustedes le han visto a un primer ministro británico llevándole a su partido a sesionar en Downing Street. O si Macron le ha llevado a su partido a sesionar en la residencia presidencial francesa. O si Joe Biden le lleva al comando republicano a reunirse en la Casa Blanca. Porque a lo mejor tú y chashe ignorante, ¿verdad? Puede ser. Pero acá me quiero ir a algo peor y que Edgardo nos va a ayudar. Edgardo, querido, estamos viendo reuniones mensuales del comando colorado en Burudizarroa. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió el consejo de ministros? ¿Qué tal, Mabel? A los compañeros también un saludo cordial. La última vez que se reunió el consejo de ministros fue en octubre del 2023. El 2 de octubre. El 2 de octubre. Sí, cuando Garchini dijo aquello, lo del clan Rutela. Exactamente. Y le pasaron el dato que a un interno se le había descuartizado. Así mismo fue. Es bastante fuerte esa declaración del ministro dentro del contexto del consejo de ministros. Con rango constitucional. Ojo, el consejo de ministros tiene un rango constitucional. Sí, 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 sí. Tradicional y constitucional de todos los jefes de Estado. Hasta incluso Cártez. Pero lo que pasa es que durante el gobierno de Cártez, en la segunda línea del consejo de ministros, estaban sus gerentes. Y cuando habíamos publicado que los gerentes estaban tomando nota y eran testigos presenciales y privilegiados de asuntos del Estado, dejaron de hacer la reunión del consejo de ministros. Efectivamente, así como mencionabas, Pablo, fue también la intención hacerlo en forma periódica y también abierta. Solamente dos reuniones del consejo de ministros. Una, la primera fue en agosto, 28 de agosto, en Palacio de Gobierno, la primera. Y la otra, la segunda, fue aquí en Burbizaloga, el 2 de octubre del año pasado. En prácticamente nueve meses, dos reuniones del consejo de ministros. No, y hace seis meses que se hizo la última. Efectivamente, sí. Hace seis meses de la última reunión del consejo de ministros. Y ahora les quiero preguntar a ustedes dos, que son los expertos. Acá alguien me está diciendo, ojo, Mabel, la cosa es peor. Este no es el comando de la ANR. Este es el comando de honor colorado. Comando político de honor colorado. Bueno, digo, más claro puedo ser, no puedo, ¿verdad? ¿En qué sentido digo? Esto es para que, primero, están dando potentes mensajes a todo el pueblo paraguayo. Ellos hacen lo que quieren, cuando quieren, y sobre todo, donde quieren. Se van y plantan la bandera del Partido Colorado en la residencia presidencial pagada por todos los paraguayos. De todos los colores. No es una seccional colorada, Ambrú Villaroga. Uno, y el mensaje más potente para mí es un insulto a Santiago Peña. Horacio Cartes le recuerda que él no manda ni en la casa donde vive. Es un comando y es de honor colorado. Y se dan el lujo de llevar como asesor porque participó en la última sesión cuando ya habían estallado todas estas cuestiones de los chats. Volvió a aparecer Pedro Ovelar. Correcto. Y agrego otro dato más. El hecho más peligroso es que el presidente de la República no tiene la lapicera en su escritorio. ¿Y por qué digo esto? Y voy a citar un caso nada más que Edgardo también recuerda y la audiencia. Cuando se analizó en el Comando de Honor Colorado la expulsión de Katia González se sometió a votación. Esto lo comentó Beto Ovelar y Santi Peña y Beto Ovelar estuvieron en contra y perdieron por mayoría. Es decir que varias decisiones de gobierno se votan y hasta incluso el presidente puede perder en la votación, en las decisiones de gobierno y en realidad es el presidente el que tiene que tomar las decisiones. Te corrijo algo, Pablo. La semana pasada Silvio Ovelar dijo todas, todas las decisiones se toman en el Comando. Está grabado desde la semana pasada, dijo todas. A mí me llamó mucho la atención eso porque la semana pasada, el viernes, cuando le preguntamos a Santiago Peña si la decisión del restablecimiento de los cueros a Ericko Galeano o a Rivas se tomó en la reunión del Comando que fue el día martes, si mal no recuerdo, él dijo que no. Él negó esa situación. Pero Beto Ovelar sí dijo que todas las decisiones, todos los temas se tratan en el Comando. Todos los temas se tratan en el Comando, dijo Beto Ovelar la semana pasada. O sea, que estas últimas decisiones que atentaron contra nuestra Constitución Nacional están apeligrando la democracia y violan la independencia de poderes, se tomaron ni más ni menos que en la residencia presidencial. Se puede deducir que se discutieron acá en la residencia presidencial en un ambiente del Comando Nacional de Honor Colorado, ni siquiera del Partido Colorado, de Honor Colorado. Eso trasladaron hasta el Senado, Mabel, porque esa noche previa a la sesión se quedaron hasta medianoche muchos senadores y algunos pasados de la medianoche me confirmaron en estos días. Ese fue el circuito, por lo menos. Pero las decisiones, según las expresiones de Silvio Ovelar, todos los temas se comentan y se tratan dentro de la instancia del Comando Nacional de Honor Colorado, que es la instancia política que hoy domina. Tanto el Partido Colorado como el Ejecutivo, se entiende así, porque la reunión se va a sacar. Las primeras reuniones, Mabel, se hicieron en la residencia de Horacio Cártez. Se le cuestionó a Santiago Peña que él se iba hasta la residencia y se tomó eso como un sometimiento a Horacio Cártez. Se cambió, ellos cambiaron para tratar de alguna manera de salvar ese cuestionamiento que le hacíamos. pero finalmente se realiza en lo de Horacio Cártez o en la residencia presidencial, el ambiente es el mismo, los integrantes son los mismos y las decisiones todas se discuten dentro de ese ámbito. Artículo 243 de la Constitución Nacional. de los deberes y atribuciones del Consejo de Ministros. O sea, no es que mi historia está en el artículo 243. ¿Saben qué dice? Que deben ser convocados por el presidente de la República y los ministros se reúnen en consejo a fin de coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del gobierno y adoptar decisiones colectivas. ¿Qué le compete a ese consejo que se reúne de liberar sobre todos los asuntos de interés público que el presidente de la República someta a su consideración actuando como cuerpo consultivo así como considerar las iniciativas en materia legislativa? Y dos, disponer la publicación periódica de esas resoluciones. Podemos decir que ni el 1 ni el 2 del artículo 243 de la Constitución Nacional está cumpliendo. No solo eso. No se reúnen. Ya tenemos esa certeza que la última fue en octubre a no ser que las únicas cosas que fotografíen y ostenten sean estas reuniones del Comando de Honor Colorado. y tenemos la evidencia de que no está pasando lo otro. Y una tercera más que es la más dolorosa. ¿Quiere decir en base a lo que vos Edgardo estás diciendo y Pablo también que decisiones como la expulsión de Katia González del Parlamento se tomó en este comando? Que de hecho Beto Velar había dicho que le ganaron la pulseada que él no estaba de acuerdo pero dio a entender creo que Calé Galaverna es el que estaba asesorando. Primó el punto de vista de Calé Galaverna y sí esto ha admitido abiertamente. ¿Y lo del des desafuero estaría también tomado en este comando? Ellos negaron o sea Santiago Peña yo a Santiago Peña le escuché cuando yo puntualmente le pregunté si esa decisión se tomó en el comando nacional él dijo que no pero teniendo en cuenta lo que Silvio Velar dijo la semana pasada que todos los temas se discuten dentro del ambiente del comando nacional se puede deducir que efectivamente se discusió este tema esta posibilidad que no 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 no